Legisladores demócratas y republicanos moderados del Congreso se muestran optimistas respecto a las negociaciones de una posible ley que busca regularizar a los jóvenes soñadores a cambio de aumentar los fondos para el muro fronterizo y ajustar las leyes migratorias. Las personas a la derecha del espectro están conversando productivamente para sacar adelante una legislación común. Los demócratas se muestran expectantes ante la posibilidad de un acuerdo. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que 51.912 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el pasado mes de mayo. El número de personas detenidas cruzando ilegalmente la frontera aumentó levemente con respecto al mes pasado y creció en 160% en mayo de 2018 con respecto a mayo de 2017. La reducción del flujo migratorio ilegal entre Estados Unidos y México es una de las principales metas del presidente Donald Trump, quien en marzo llegó a solicitar el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para apoyar a las patrullas fronterizas. Asimismo, el fiscal general Jeff Sessions anunció recientemente tolerancia cero con aquellos que intenten entrar ilegalmente al país. Pero según Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, las técnicas de disuasión de la Casa Blanca no frenarán el flujo de migrantes que huyen, la mayoría de ellos, de la violencia y la pobreza en Latinoamérica. Se le ha dicho a Estados Unidos por muchos, muchos años que aunque construyan una pared de 100 metros, la gente va a continuar llegando a Estados Unidos porque aquí están sus seres queridos, porque aquí es donde pueden rehacer sus vidas. Arturo Martínez, Voce América, Los Ángeles.